Ahora si que se prendió la fiesta Vamos a bailar, vamos a sudar Es temprano y basta que amanezca Vamos a gozar, a disfrutar Deja que el ritmo te lleve, no te detengas Siente la música como fluyen tus venas Mira a la gente a tu lado como se entrega Mueve tu cuerpo sin pena, tan solo vive Baila, baila, from the left to the right Baila, baila, una vuelta, turn around Baila, baila, dale guay, dale guay, no Baila, baila, su, 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 pa Baila, baila, from the left to the right Baila, baila, una vuelta, turn around Baila, baila, dale guay, dale guay, no Baila, baila, en el c, tu, tu, tu Oye mami Chequera Pero Mete la cinturita pa' que tu veas como suda tu cuerpo y te cambia la vida No mentía, quien decía que bailando las penas se olvidan O de tu cuerpo sin preocupación Deja la pena no en televisión Siente la música en la condición y sube el ritmo de esta canción Baila, 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 from the left to the right Baila, baila, una vuelta, turn around Baila, baila, dale guay, dale guay, no Baila, baila, su, 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 pa Baila, baila, from the left to the right Baila, baila, una vuelta, turn around Baila, baila, dale guay, dale guay, no Baila, baila, en el cinturita Baila, baila, baila One, two, three, four Baila, baila, goza, goza, que la rumba está sabrosa Baila, baila, mueve, mueve, deja que el ritmo te lleve Baila, baila, goza, goza, que la rumba está sabrosa Baila, baila, mueve, mueve Ya se baila en Venezuela, lo baila en Colombia, lo baila en Miami Se dice Norteamérica, pasa por Europa y ya suena en Abu Dhabi Si tú no sabes, yo voy a enseñarte Tú dale duro que eso no se parte Mueve la cintura, mueve la cadera Y lo malo, échalo pa' fuera Baila, baila, goza, goza, que la rumba está sabrosa Baila, baila, mueve, mueve, deja que el ritmo te lleve Baila, baila, goza, goza, que la rumba está sabrosa Baila, baila, mueve, mueve Baila, baila, from the left to the right Baila, baila, una vuelta, turn around Baila, 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 dale, guay, dale, guay, no Baila, baila, su, 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 ba Baila, baila, move the left to the right Baila, baila, una vuelta, turn around Baila, baila, dale, guay, dale, guay, no Baila, baila, felicito mi time Baila, 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 bail